La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Abraham Lincoln. Buen día, mi nombre es Jennifer Alexa Martínez Barajas, estudio en la escuela primaria María Lourdes García Medina y mi tema es democracia y combate contra la corrupción. Elegí este tema para poder explicarles un poco sobre el punto de vista que tenemos los niños en estos temas. Últimamente hemos estado escuchando mucho estas palabras en la radio, televisión, redes sociales y diferentes medios de comunicación. Democracia se puede entender como un sistema político en donde el pueblo o los ciudadanos eligen a sus representantes mediante una votación. Pero la democracia no solo debería ser para fines políticos. Esta palabra es una forma de vida para todos los ciudadanos, las familias, los vecinos. Así nos organizamos para un fin común, con un representante en el que depositamos toda nuestra confianza. Él deberá seguir haciendo valer las garantías y derechos de los ciudadanos. Pero ¿qué pasa cuando se llega al poder? Este representante fractura esa armonía que se había dado con el pueblo, donde el poder solo es administrado con ambición, carencia de valores, injusticias, atropellos. Justicia es lo que hace falta para nuestro país. La falta de igualdad y aplicación de leyes. Instituciones que sean inviolables. Representantes democráticos que contribuyan a prevenir y a castigar la corrupción. Es interesante saber que en México la corrupción está en aumento. El 60% de la población dice que el gobierno no hace lo necesario para destruir o acabar con la corrupción. Y que un elevado porcentaje de los mexicanos ha pagado un soborno para acceder a atenciones médicas o ingresar a una escuela. Y por último, 7 de cada 10 mexicanos están dispuestos a apoyar acciones contra la corrupción. La corrupción no es solo problema del gobierno, es de todos los ciudadanos. Es nuestro derecho ejercer nuestros valores, como somos unos ciudadanos responsables. Y por eso poder llegar a un sistema político democrático y libre de corrupción. Yo invito a todos los ciudadanos a que hagamos lo correcto por nuestro hermoso país, México. Gracias. Gracias.